La próxima que voy a estar es el 2 de abril ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! 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 ¡Oh, eso tiene cuidado! ¿Me sigue lejos? ¡Oh, yo tengo lo demás! Me encanta mijangles, entonces… ¿ Cassi, ok? ¡ lo tengo que volver a hacer los codices! ¡ Asian! ¡Lmannas! ¡There she is! ¡Vamos! 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 ¡Lacimos entonces! Nos dejamos en manos de... ¡Cla de government! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ya la verdad es un bonito, mi tata, ahora. ¡Viva! 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 ¿Cuándo vamos a empezar a jantar nosotras? ¿Qué eran las dos? ¿Por qué tenemos que retirar y dejarmos que están al derecho? ¿Qué son los que saben? ¡Aura! ¡Aura! ¡Qué bien! ¿Puedo poner una foto? ¡Viva! 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 ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 Buenas noches, chichas. A nadie terminó. Buenas noches, chicas. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!